esa mierda que podéis ver ahí está en la calle junto a la ventana de mi domicilio como podéis ver y lleva dos días ahí entonces para que veáis lo insalubre que es este barrio y la de la de gente guarra que habita en él con sus queridas mascotas y el ayuntamiento que no hace nada por evitar esta guarrería sí de claro guarrería guarrería pública es un barrio insalubre absolutamente y veréis ahora mismo dónde es veréis que hay un árbol a punto de caerse porque está completamente seco y jardinería no hace nada no hacen nada están avisados hasta el jefe de bomberos de la unidad que vino la última vez por aquí que se cayó un árbol aquí como podéis ver otra mierda la asquerosa mierda de perros y veréis ahora absolutamente dónde estamos nos encontramos en la calle ante ella de valencia buena tarda cuanto más y esta es si puertas que no tienen número y calles a veces que no merecen el nombre que tienen que no tienen número 1 y y y y y